Y hola, soy Dan KC, bienvenidos al canal después de un año Me quise hacer este video porque ya va casi un año desde la última vez que muestro mi cara Y el canal no ha estado muy activo, así que quería hacer este video para decirle que estamos vivos Y sé que el último video fue en diciembre y he estado subiendo así que así a la larga Pero me encantaría volver a hacer este canal, un canal activo, subir cada tantos días, por lo menos cada 15 días Dios mío, Danada ¡Haz algo! ¡Haz algo! Espero subir videos, subir algo Y este video es solo un aviso para decirles que este canal no se va a quedar aquí Que vamos a seguir, que de alguna u otra manera vamos a seguir arrancando con este canal Ya sea con videos de MMD Que Dios mío, estoy teniendo una obsesión tan horrible con Genshin Impact Que voy a empezar a hacer videos de ese tipo, de MMD de Genshin Impact Voy a seguir con MMD de otro tipo de cosas Y poner un montón de cosas, quiero hacer algo, quiero venir y hacer videos de cualquier tipo Maquillaje Cosplay ¡Ah, no! ¿Qué te pasa? ¡Suéltala! 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 ¡Carísima de París ¡Te voy a vender! ¡Te voy a hacer chicharrón! Ella es Macarena Ella es un demonio Pero lo quiero O sea, ni siquiera puedo acabar el reto de los 6 cosplays y quiero acabarlo Vamos a tratar de acabarlo Me quedé con este... Bruce Lee Me quedé con... ¿Cómo se llama este hombre? Rock Lee de Naruto Me quedé con ese Vamos a tratar de hacerlo No me voy a quedar con las ganas de hacerlo También quisiera hacer videos hablando sobre el cosplay Sobre cómo hacerlos Para los principiantes que quieran empezar en el cosplay Me encantaría empezar una de estas que se llame ¿Qué es el cosplay? Y ir viendo ahí pupilantes, pelucas Esto, esto, aquí Cantar ha sido algo que siempre he querido Me gusta cantar No, canta bien Pero no me voy a quedar con las ganas de cantar Y voy a llegar y voy a cantar Les voy a subir videos cantando He estado trabajando también en Nathaniel Casse Que se los quiero presentar por aquí No sé Enojado Truste Feli Que es un Vtuber en el cual he estado trabajando Es un personaje que ya existe hace mucho Pero que lo estoy adaptando a ser Vtuber El cual me gustaría implementar en el canal Quisiera unirlo aquí a nuestro equipo de trabajo de dos personas Tengo esta pluma de vidrio desde hace un año que quiero probar La vamos a probar en un video Así que si alguno tiene una idea de quiero que hagas esto Quiero que hagas esto Porque es un cosplay de esto, 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 aquello Vienen y me patrocinan la peluca Vienen y me comentan abajo que les gustaría que se hiciera Algo en el canal Algo diferente Algún doblaje de algo Porque quiero seguir haciendo fan doblajes Es algo que me gusta mucho y no quiero dejar de hacer En el futuro de ser fan doblajadora actriz Probablemente en estos días Los próximos videos sean este que dejé a medias Que es sobre maquillaje ¿Pareció buena idea? He llegado a una conclusión Esto no se va a poder El cual me retaron y me salió mal Lo empecé a hacer Pero pues estabilidad mental La verdad no salió No lo sabía Y está acá de Genshin Impact Un videito de Genshin Impact El cual estoy trabajando ahorita Que me gusta mucho Estoy obsesionada Esto es todo lo que les quería decir Gracias por su apoyo No vamos a desperdiciar este tiempo con el canal Vamos a hacer que la plaquita que me llegó por ahí Valga la pena Y hacerlo trabajar hasta llegar a la próxima de ser posible Y seguir haciendo lo que me gusta y lo que amo Y no rendirme y no dejarlo de un lado Y ojalá me acompañen en ese camino Muchas gracias Y nos vemos en siguientes semanas Aquí Dan Cambio y fuera Cambio y fuera